boom siempre productivo positivo lo negativo palca muchos me preguntan oye memín cómo se graba con el f el estudio 20 y yo dije tú sabes que déjame hacer un tutorial de cómo grabar con el f el estudio 20 estamos activos lo va a enseñar cómo grabar con el f el estudio 20 yo creo que ya lo dije eso boom oye bienvenido a mi canal si tú no te has suscrito a mi canal te vas a perder la oportunidad de aprender a hacer cosas que yo personalmente aprendí a hacer en el género yo he grabado a yori he grabado a ñengo flow he estado en el mismo estudio de su veloneo que son los productores ahora que han bregado con backbone y yo he visto muchos trucos muchos secretos y por eso estoy aquí enseñándole ustedes los secretos que yo sé algo que no es un secreto que yo sé que ustedes saben es el f el estudio es un programa que es hecho para hacer pista para hacer ritmo ahí es donde muchos productores hacen los ritmos todos esos ritmos que tú escucha que si deba boni que si de anuel hasta de rock hasta de música inglés r&b hip hop usan el f el estudio para hacer ritmo si hay otros programas pero personalmente yo he visto el f el estudio en todas y también usan el f el estudio para grabar voces te lo digo yo porque yo grabo las voces ahí si yo sé que mucha gente que va a decirlo es una palabra el pose o no es pro tool o que se olvida de eso no estamos hablando de esos programas estamos hablando de f el estudio 20 ahora mismo y acuérdate estos tutoriales son para la gente que graban en sus casas para los que no pueden costear un estudio para los que quieren aprender y grabarse ellos mismos entiende esto no es para pro tool que si estudios de 20 mil pesos no aquí estamos hablando de estudios de 1500 pesos para abajo 1500 dólares ok primero que nada consigue el f el estudio yo no te voy a decir cómo conseguirlo comprarlo en verdad comprarlo yo no te voy a decir descarga la aquí descargó la ya porque me van a bajar el canal y no estoy para eso pero si en la página oficial de f el estudio tú puedes descargar lo que es el trail que tú puedes por encinita ver lo que puedes hacer pero de alguna manera consiguero si ya lo tienes aquí estamos le voy a enseñar cómo grabar las voces simple en f el estudio en otros tutoriales le voy a enseñar cómo bregar con las voces como mezclarla por eso te tienes que suscribir a mi canal suscribete ahora mismo ahora mismo lo hiciste le diste el like a este vídeo ok ya tenemos el f el estudio ahí tienen todo conectado ya yo tengo algo ahí preabierto ahí es donde yo grabó mis tutoriales en este temple pero normal este es el f el estudio esto aquí viene siendo si tú usas a otros programas aquí es que se van a ver los waves como si tú usabas culé de soundforce pro tools estos son los canales las tracks track 1 track 2 track 3 34 etcétera por y para abajo ahí es donde vamos a grabar las voces si tú no tienes esta ventanilla aquí abierta el menú de acá arriba te enseña a ver tú las puedes dejar puede ser que tú tengas un g-book diferente entiende desde la consola esto con un control acá arriba de lo que tú vas a ver básicamente pero vamos a regalar ahora mismo el arrangement lo que se llama el arreglo aquí es donde vamos a grabar primero que nada ya tienes el micrófono conectado a la interface el interface a la computadora ahora lo que hay que buscar es el input vamos a darle acá arriba a lo que es el mixer este es el mixer acá arriba pum le vamos a dar el mixer te va a salir así lo que es una consola un par de canales 1 2 3 4 5 este trabajo vamos a grabar en el canal número 1 asegúrate de escoger el canal número 1 el número 1 pero esto aquí no va a salir a menos que tú vayas a cada opción y no toca no va a servir opción audio y asegúrate de escoger el device lo que vas a usar el device el de vice como carajo se dice device en español no sé el de vice tienes que escoger la entrada que tú tienes para entrar a la computadora en mi situación es la focus rice se entiende la fox focus right usb audio es como ese está escogido ahí ahora cuando yo ponga el canal número 1 porque en mi interface yo tengo el micrófono en el canal número 1 ahora mismo tú no escuchan nada no escuchan nada la nada 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 no se escucha nada nada cuando pongo el canal número 1 boom 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 ahí ya tenemos el audio ahora sí que podemos grabar ahora sí que podemos grabar ahora sí que podemos tirar ya tenemos el micrófono prendido personalmente tú puedes grabar con efectos puestos aquí en el canal compresores eso se lo voy a enseñar en otros tutoriales pero tú puedes poner compresores puede poner river puedes poner el eco todo al principio desde que estén grabando pero personalmente no te lo recomiendo porque no te lo recomiendo porque a la vez que tú grabas con esos efectos ya no vas a poder ir para atrás quitárselos no ya grabaste con los efectos ya está jodido entiende lo que te estoy diciendo así que si tú grabas con un delay pues se va a quedar el delay y en la mezcla va a ser un revolú te recomiendo que grabe seco te recomiendo que grabes sin efecto puede ser que grabes con el autotune obligado con el autotune eso es mandatorio en este género 98 por ciento 97 usan el autotune dejen eso yo no uso autotune el autotune se usa el autotune algo como que cosquillita para el oído yo le llamo ok normal ahora mismito ningún efecto boom ready para grabar consiguiente la pista que quiera fácil puedes abrir el folder deja los clics esto es en la pc esto es una pc y deja los clics para trajear y tirar en uno de los canales de donde está el arreglo de apretado puede darle para atrás para delante ponerla donde tú quieras si sabes el tempo del ritmo sería ideal la pones ahí y ya está ready para grabar y ya está ready para grabar ya está ready para matar la liga por ir para abajo porque yo creo en ti yo sé que tú tienes una letra cabrona que tú estás loco por soltar por ir para abajo si tú tienes ya canciones allá afuera y si tú tienes temas en tu computador y tú dices diantre como yo puedo soltarle estos temas que los escuche el mundo te recomiendo que por distro que el link que está abajo dale ahí abajo suscríbete a distro kit y por ahí pagas una mensualidad pagas anual y suelta todos tus temas por todas las plataformas digitales por spotify por apple music por todas esas plataformas donde está tu artista favorito hoy en día es fácil de meter tu música en todas las plataformas en la historia cuando estás en facebook que tú te meta la historia y tú buscas una cancioncita del artista favorito tuyo pero hoy en día tú puedes poner tu música y cobrar por eso abajo está el link para que tú puedas hacer eso con tu música después que tú graves ya que aprendiste a grabar en el estudio 20 ya que está ready para grabar personalmente yo tengo mi estudio sateado que tengo que apagar las bocinas tienen estudios de 1500 para abajo todavía no es de 50 mil de un millón pronto los audífonos ahora personalmente yo grabo hay diferentes maneras de grabar en el f el estudio esta es la manera que yo grabo así que si hay otras personas por ahí no así no es que hay diferentes maneras está la manera que yo sé hacerlo y que yo la hago y funciona así que vamos a darle ya que tengas el ritmo ahí viene y aprieta el record acá arriba déjalo en record asegúrate porque yo creo que vas a tener un problema que cuando das play no suena esto si estás teniendo ese problema porque acá arriba tienes que tenerlo en son en canción para poder escuchar lo que es el arreglo en lo que estás trabajando esto de padre es para poder bregar lo que es en un ritmo o algo así esto era algo que ya estaba grabando pero esto para bregar con los padres no estamos usando eso ahora estamos usando lo que es son esto acá asegúrate que desde un principio esto esté en son para poder grabar atención aprieta el record ahí me invito le das play y ready para grabar ya estás grabando ve que se ve la voz ahí abajo y entiendo lo que estoy diciendo ahora para poder escucharlo de nuevo apagar el record y yo siempre lo que estoy usando acá en el keyboard en spaceboard para darle play y prepararlo y ahí está y si tú sigues grabando va a grabar en canal 2 canal 3 canal 4 y te pones a agregar a las voces si quieres ponerle efecto le das double click a la voz mandas esa voz aquí para el canal que tú quieras un canal vacío vamos a poner el canal 4 le das double click y aquí tienes lo que es la consola y en esa consola estás el canal 4 las voces que tú acabas de grabar las enviaste para el canal 4 en la consola así que todo lo que tú pongas en ese canal 4 se va a escuchar en la voz aquella te acuerdas ahorita que te dije no ponga los efectos antes de grabar dije eso porque era mejor porque ahora se los puedes poner después y puedes bregar con ellos quitar por él hasta que tú quieras llegar donde tú quieras con la voz en otros tutoriales yo las voy a estar enseñando cómo bregar con las voces y cómo hacerlas escucharse poderosa pero por ahora eso era lo básico para que aprendas a grabar en el estudio de ahí voy a tú sabes como dicen yo te voy a llegar hasta ahí hasta la orilla allá tú si tú quieres beber agua estos son tips y cositas que yo quiero enseñarle a los que están aprendiendo ahora tú puedes tener 50 40 15 20 años no importa a veces uno quiere grabar y uno quiere grabar en la casa y uno no quiere estar en el estudio porque es que la vibra en la casa de uno a veces más cabrona que el mismo estudio te lo digo yo de corazón así que si tú aprendes a grabarte en tu casa eso es una llave que te puede ayudar a la larga te lo estoy diciendo de corazón siempre productivo positivo lo negativo palca suscríbete a este canal si tus amigos no saben de mi canal de youtube déjale saber de mi canal de youtube si tú tienes temas tuyos coméntalos abajo yo quiero escuchar sus temas si tú canta dale like comenta compártelo por ahora me tengo que ir e está grabando está grabando está grabando está grabando está grabando o está grabando